Los que nos encontramos en la colonia Anáhuac, aquí con los partidos de la costa urbana, hoy les voy a preguntar especialmente a los de veterinaria. A ver, en la mañana me preguntaban que tenía que ser la gente para esterilizar algún perro o gato. ¿Nos puedes informar? Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo único que tienen que hacer es acercarse a la unidad, las ubicaciones se dan... ¿Les digan dónde es hoy? ¿Dónde están? El día de hoy y toda la semana hasta el viernes vamos a estar en Lago Sirahuen, esquina Laguna San Cristóbal, aquí en la colonia Anáhuac. Se acercan a nosotros en esta ubicación o al teléfono que es el 46... Ahorita les damos el teléfono, se acercan, hacen una cita, de un día para otro ya tienen su cita. Les damos las indicaciones, muy sencillo, es simplemente sanos y en ayunos. Me preguntan que si tiene costo. Es completamente gratuito. Esterilización y vacuna antirrábica para perros y gatos, gratuito. Lago Sirahuen. Lago Sirahuen, esquina Laguna San Cristóbal. Dicen que cuál es tu Snapchat. ¿Ya te salieron galanes aquí? No, aún no, aún no. ¿Y si tienes novio? Estoy casada. Está casada, ya se fregaron, estamos. El teléfono se los paso, 55, 73, 57, 51, 07. Pero es para hacer cita, chicos, no para hacer cita con la chamaca. Bueno, ahorita nos encontramos aquí desazondando, en la colombia narra. Ya se dejó claro que aquí solo va la bicicleta. para que no se metan los coches en el carril de bicicletas. Estamos palizando. Como verán, sí hay usuarios de la bicicleta. Arne anda aquí conmigo. Mandé saludos a Silau, Guanajuato. Hola, vecino. ¿Cómo están? Quiero llegar acá a la balizada. Arne, se quedó por ahí atrás. Aquí lo que quiero es... Aquí alguien... Este, este, ¿qué tipo de...? Este es el natural. Gas natural. Pero este se ve el siguiente, ¿no? No ves que está hasta el topo metido, que es donde perforan los drenajes. Porque esta es la parte superficial donde sacan la... A ver, cuéntanos el incidente de gas natural ayer, Arne. Sí, bueno, aquí está. Aquí se ve que meten la manguera. Y hay un aparatito que se llama topo que va perforando por abajo. Hacen un hoyo, lo sacan adelante, meten la manguera aquí. Y se lo llevan hasta la otra punta. Y lo que ocurrió fue que gas natural metió su topo y perforó un ducto de drenaje. Imagínense que este es el ducto de drenaje. Y el tubo de gas natural pasó exactamente a la mitad. Y cuando metimos la draga para sacar la solva del drenaje, reventamos el tubo de gas natural que estaba adentro del tubo de drenaje. Eso es un mal trabajo de gas natural. Un mal trabajo de gas natural. Y lo trágico es que cuando pedimos planos e información a gas natural, no tienen información. Entonces, este incidente puede estarse repitiendo en varios ductos de la delegación. Vamos a tener que meter antes de meter las dragas algún robot o alguna cámara para asegurarnos que no cruce ninguna línea. Pero tendría que pagar gas natural esa de robot, ¿no? Yo creo que tendría que pagar gas natural para que no volvamos a perforar un tubo. Y es peligrosísimo, ¿no? Porque de aquí a que percibes el olor, ya se llenó todo el ducto de drenaje de gas. Entonces, el gas natural tiene una densidad menor al aire. Entonces, sí llena los ductos y después sale por alguna rejilla pluvial y es donde se da cuenta uno que hay una fuga, ¿no? Y ahí el error fue de gas natural haber perforado el ducto. Haber perforado un ducto de drenaje, que no es además a lo que se vea, ¿no? Exacto. Entonces, no deberíamos de permitir hacer obras con daga, con... Bueno, con el topo famoso, o a menos de que esos cuates tengan ya información y que cuando metan el topo, o que ellos supervisen que no hayan perforado ductos de drenaje. Que pasen ellos la grabación, que la respalden y podamos estar seguros de que no han perforado con su topo ductos de drenaje. Bueno, para aquellos que no vieron el problema el día de ayer, tuvimos una fuga de gas natural. ¿Cuál es la semana pasada, eh? La semana pasada. Aquí en la Colonia Náhuac. En la Colonia Náhuac. Estábamos haciendo desasolve. Estábamos haciendo desasolve con draga. La ladraga es un cable que, con malacate, se mete un cable de punta a punta, y después se mete una especie como de cuchara metálica o recipiente metálico que lo arrastra el cable y va llevándose todo lo que hay adentro del ducto. Y en este caso se llevó hasta el ducto de gas natural, ¿no? Ok, pues aquí queda claro. ¿Y esta apertura no la taparon, no? Le pusieron concreto, pero quedó un hoyito que tienen que asfaltar. Pero aquí es donde metieron una punta y cruzando el otro lado va a haber otra salida, ¿no? Bueno, si gas natural me está viendo, aparte, pues es la ciclovía, que esto es súper peligroso. En el centro. En el centro de la ciclovía y la dejaron nada más así. Entonces, les levanto el reporte para que vengan a asfaltar un tema de control de gas natural. Aquí seguimos balizando la ciclovía. Aquí abrieron y ve cómo lo dejaron terminado. Aquí sí, gas natural, otra vez. Pachó un cachito. Y el otro pedazo lo dejó abierto. Hola. ¿Qué vamos a hacer, vecina? Sí, va. Qué bueno. Vamos a ir ahora bajando. Qué bueno que estés trabajando. ¿Qué vamos a olvidar? No. ¿Cómo? Pero me está diciendo que te tengo que decirlo, por favor. No sé que se puede hacer nada. Ahora estoy en la ciudad de la ciudad. Aquí va. Vamos a meter al programa de la ciudad. Sí pasa. O sea, el camino sí pasa, vecina. Sí pasa, sí pasa. ¿Y qué pasa? ¿Te puedo grabar? Si gustas. Mira, cuéntame, ¿qué pasa con la camión? Pero la cosa es que salen y tiran muchas bolsas de basura a la calle. Ahora, lo que sí también te pido es que desasolven. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Justo estamos desasolvando. Porque fíjate que ya tiene mucho tiempo que no desasolvan aquí. Bueno, vinimos a desasolvar ese camión que ve en la esquina. Ajá. Es el Bacto para desasolvar. Ajá. Estamos desasolvando hasta siete días aquí en la colonia. Ajá. Y tenemos que poner coladeras porque ya vimos que se hacen charcos. Lo que faltan coladeras. Bastante. Mira, por ejemplo, ahí en la esquina ya viste cómo está la lagunota que no puedes pasar hasta casi media cuadra. Ya la desasolvamos, pero ya vimos que falta una coladera. Entonces, sí te pedimos que basura, desasolvar las coladeras. La basura voy a tener que educar a tus vecinos. Sí, sí. Sí, de plano, sí. Llevándolos al cívico. Sí, porque no. Y sí pasa el camión, ¿eh? Sí pasa. Ahorita vengo, vecino. Gracias. 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 Sí. Tenemos que poner coladeras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oiga. Permíteme tantito, nomás quiero ver aquí cómo van a pintar la bicicleta. A ver, ¿me deja pintar? ¿Pengo chance o no? Sí. 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 No, pero es con él. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.